Muy buenas gente, hoy vamos a hablar de Sword of Combalaria porque han hecho un directo hace poco y han revelado ciertas cosas, han revelado unos cuantos eventos que van a ver, el gameplay de los personajes y cosas muy interesantes, así que si queréis verlo podéis buscar por Youtube el directo o si no os lo dejaré en la descripción también, si no se me olvida, y os voy a un poco destacar las partes importantes porque hay ciertas cosas que han dicho que son noticias muy buenas y nos va a facilitar mucho más comenzar a jugar y sobre todo también hacer reroll, ¿vale? así que vamos a hablar, primero que nada han dicho que van a dar 450 gemas de estas creo que cada tirada son entre 120, 160, no me acuerdo cuánto es la verdad, pero por ende la cosa y esto darán en el mail cuando comiences a jugar, así que genial, son más tiradas, ¿no? y al final si quieres hacer reroll pues consigues más recursos y será más fácil sacar lo que buscas y aparte de esto también gente van a dar más recursos aquí, fijaos que aquí son otras 300 gemas más de tirada entre otras cosas, estos materiales no sé para qué sirven, las monedas imagino que son las monedas de toda la vida y el polvón, ni idea, pero esto también darán en el launch del juego, en el lanzamiento luego también va a haber un login de 7 días donde van a regalar un personaje legendario que es este pibe de por aquí no sé qué tan bueno es, pero la parte buena además es que darán más gemas y está genial, sé que hay gente que a lo mejor no quiere hacer reroll, aún así está muy bien porque vais a comenzar con unos cuantos recursos y o ahorráis o le tiráis a los personajes que vosotros queráis, ¿no? pero mires por donde lo mires está genial, ahora una cosa muy importante que os tengo que decir es lo siguiente y es que fijaos, van a poner como un summon, no sé si será como un banner aparte o qué y estos personajes de por aquí gente tendrán rate up y justo son uno de los personajes de reroll Cole, Beryl y Gloria, estos son top tier, son personajes muy pero que muy buenos y son rate up lo que quiere decir que tendrás más posibilidad de sacar e imagino que para hacer reroll habrá que tirarle a este banner parece un banner súper súper tocho y a cualquiera os recomiendo que le vayáis tirando para sacar los personajes uno de estos tres al menos y a mí me ha gustado Gloria porque he visto en el gameplay parece que es una personaje que es support y aparte es ofensiva o sea, tiene como dos modos, el modo de la lanza donde creo que se pone como modo support y luego modo de espada que cambia la lanza por la espada y se vuelve ofensiva sinceramente me parece muy chula Gloria, me parece que va a ser muy divertida de jugar y a mí los que más me han llamado ahora mismo son Gloria y son Cole también estos dos me gustan bastante y luego Dandalion también me llama bastante la atención pero digamos que las partes importantes del directo gente que han enseñado son estos luego también aparte han enseñado diferentes modos de juego que ya os digo si queréis podéis echarle un vistazo la verdad que a mí al principio Gloria no me llamaba mucho la atención pero cuando he visto el gameplay me ha molado bastante, no os voy a engañar fijaos y también hay skins tío, esto no lo sabía pero también hay una skin de Beryl que no sé cómo se conseguirá, imagino que aquí lo dice está guapo eh, qué chulo tío no sé si la skin también cambia cómo se ven las habilidades si es así está incluso mejor y es la hostia pero bueno, vale parece que puedes conseguir esta skin con un evento ok, está curioso ya veremos pero wow tío, qué pasada encima los skins tienen sus artes y todo esto a mí los artes de este juego son lo que más me flipa gente y que los personajes tengan skins mola un huevo me parece que le da incluso más personalidad al juego así que mola un huevo, esto la verdad que muy contento no tenía ni idea de que podía pasar esto y fijaos, aquí hay modos de juego que vas completando y dan más recompensas entonces la idea es ir haciendo los eventos el Spiral of Destinies que esto es lo que os comenté del modo de juego que va aparte donde no hace falta utilizar personajes de Summon y vas haciendo y vas sacando recompensas y cosillas ¿no? entonces todo esto poco a poco iremos viendo cuando salga el juego que más o menos quedan como 3-4 días y le echaremos un vistazo ¿no? yo seguramente me pasé el primer día haciendo re-roll como un enfermo pero esto es lo que hemos visto aquí un poco también está el gameplay de Gloria y por eso digo que mola un huevo aunque no quiero alargar demasiado el vídeo ¿vale? pero vosotros podéis entrar en el directo y podéis ver cómo se juegan con los personajes y la verdad que Gloria me ha flipado bastante tío, Gloria está muy chula no pensé que estuviera tan guay yo pensé que sería un poco support de buffar y poco más pero en verdad el gameplay mola un huevo tío está muy pero que muy chula y fijaos las animaciones pero ¿qué es esto tío? mola un huevo ¿eh? mola una barbaridad está muy guapo por cierto aquí tenemos más info de todo lo que va a salir un saludo a Dani por pasar esto en Discord y por compartir porque esto es un resumen y nos podemos hacer mejor idea de las cosillas que vendrán y algunas ya os he explicado lo que dice es que el lanzamiento nos dará más o menos 40 pulls y 6 posibilidades de obtener SSRs ya veremos cómo va el de los 40 pulls 40 tiradas no creo que sea de golpe si no tenéis que ir haciendo eventos o lo que sea pero si es en re-roll pues va a estar de locos porque va a facilitar ¿no? Spiral of Destiny lo que os comenté parece que pone que las recompensas son bastante significantes o sea son importantes también tenemos aquí Sail on Voyagers y este es el login imagino que te dan el personaje ¿no? Fical SSR y también otras cosillas por bloquearse también tenemos aquí el banner que os comenté el Raid Boosted este es el mejor banner para tirar seguramente tenemos aquí las recompensas tenemos un evento de parece que este Guild seguramente hagamos una Guild o algo y otra cosa importante que comentar es que la Global pillará la versión China o Taiwanesa en medio año wow no sé si tienen un año o dos años esas versiones pero imagino que tendremos bastante contenido seguido o no sé cómo lo harán pero ya se verá y además pues todas más cositas que ya comenté y tenemos el skin de Beryl que parece que es un gacha vale 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 va por cristales pensé que era una skin gratuita tío si no es que estaría muy guapo pero por lo que parece gente es un gacha donde le tiras y si tienes suerte de lo sacas cuando se venga ya veremos mejor pero yo pensé que será como de un evento free to play o algo así que podría sacar pero sinceramente es normal que sea de pago porque la verdad que está muy currado fijaos el arte tío está súper súper chulo en el juego también se ve bastante bien así que bueno tiene sentido y bueno en general tengo bastantes ganas de probar este juegardo tiene muy buena pinta así que nada más gente si queréis ver más contenido de este juego dale apoyo al vídeo y también os podéis suscribir al canal porque yo creo que al menos como ya os dije vamos a darle un intento y vamos a ver hacia dónde tira la cosa a priori todo lo que he visto me está gustando más y más el juego la verdad podéis dejar vuestra opinión en los comentarios sobre qué pensáis y bueno la parte importante del resumen del tema reroll es que es verdad que Dantalion y también otra más la support healer que no sé cómo se llama es verdad que también eran recomendables para sacar pero claro es que si meten un banner gente ese está el por aquí tío cómo se llama no me acuerdo el nombre de esta piba pero también es buenísima pero lo que os quiero decir es que si sacan un banner rate up de estos tres sin duda esa por lo que hay que tirar vale 100% gente ahora sí que sí me despido espero que tengas un buen día y nos vemos en la próxima chao